¡Suscríbete al canal! Y bueno, por ahí, por ahí, para todos los que se encuentran con nosotros y también para los que ya se han retirado, bueno, también les deseamos que lleguen con bien a sus destinos y mandamos el saludazo para Filmaciones, para Filmaciones Cantú. Ahí está pues, que también ha estado presente con nosotros igual, ya desde la primera ocasión, me parece que venimos para acá, ya lo habíamos topado, que tuvimos la participación allá enfrente en la comisaría y bueno, también es el saludazo para Filmaciones Cantú. Ahí está pues, compadre, los mejores retratos, los mejores videos, con Filmaciones Cantú. ¡Ay, no más, compadre! De parte de Ismael Vázquez para Juan Ignacio, dice, pues. ¡Ahora nos encontramos un bonito invito, compadre! Para todos ustedes, esta ocasión le dice así. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado, a ser destinado, no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, que el cielo ha mandado, que el cielo ha llegado, y que me ha colmado de niña y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para mí. Hermoso cariño, 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 hermoso cari Florita mató a su novio porque él ya no la quería Y como traigo a casarse Nomás porque la jodía Florita no costó muy fuerte, saltó como de una parcela Tu rueda en que brillo que era el prometido que será El ojo de la hora tanza La maestra de la escuela Los milagres que se dieron en que alabando a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacer esto que pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me quería Solo me ha descubierto Que mi vida le contestó Que mi vida me ha pedido Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez me pasó Lo que esta vez me pasó Lo que esta vez me pasó Lo que estaba grabada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sabe que una escuadra colpita Con ella le dio seis tíos Luego se mató la orilla Lo que esta vez me pasó 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 Y te arrojada Esos eran los amigos Que me venían de vacil Que pudieron venir Se dio quis Robaron juanas de mi En los braes van los caballos, un oscuro y un motobero El oscuro está la ropa, y en el cabrero el ligero También trae más maquinaria, y muy buenas baterías Para deslamar los mieles, y hacer los cambios de día A ti le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren, que viene de Bermetillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes, y máquinas de vapor Al cabezan con hijos, y agarraron a José En la esquina del mercado, lo agarraron y se les fue Sería por sus oraciones, que su madre le rezaba Sería por su buena suerte, que a José no le tocaba Voy a cantar el bombardeo, que a José no le tocaba Para un amigo sincero, que hoy se encuentra en el pandeo Para un amigo sincero, que hoy se encuentra en el pandeo Se distinguió como hombre, también entre pistoleros Molina se dirigía a su casa, muy confiado Y un policía federal, a su carro marcó el alcohol Le pidió su sombrero, que María no la traía Le pidió su sombrero, que María no la traía Enseguida, que el dulce Usted no sabe quién soy No importa lo que sea, su carron no se lo doy El consejito he charmado De lo que siempre traía Pero no le dieron tiempo Se la ganó el policía Agonizando Mariano Estas palabras decía Acábame de matar O te empezar algún día El patrullero también Del amparo y elegancia Por radio habló a la central Mandarán una ambulancia El dulce fue conducido Hasta el puerto de Acapulco Pero iba muy mal herido Y salvarlo no se pudo A Dios mi querido amigo Se recuerdan tus victorias No la pudiste ganar Que Dios te guarde en la gloria Vámonos No la pudiste ganar No la pudiste ganar Darte gusto, vida mía Darte gusto, vida mía Que Dios me daño dorando Que Dios me daño dorando Darte gusto, vida mía No vayas en la gloria El gusto se fue bañando El gusto se fue bañando Darte gusto, vida mía Más esperanza Más esperanza Más esperanza Más esperanza Música 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 Pido que cuando me muera no me lloren por favor Música 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 Veinte mujeres hermosas, al panteón van a llenar Todas vestidas de medio, mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza, otras de dolor sincero Unas si no me equivoco le están llorando al dinero Cuando me crees apuntando, donde te encantó pasión Unas si no me equivoco le están llorando al dinero Mi mañecito querido, pueblo que los campos quiero Es un buen ritmo faltado del estado de nuevo Veinte mujeres hermosas, al panteón van a llegar Todas vestidas de medio, mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza, otras de dolor sincero Unas si no me equivoco le están llorando al dinero La historia de mi amigo 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 Música Si es que te marchas no me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije que muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue la intimidad Te juro seco y quiero que lo entiendas bien Pero te crees que te vienes a querer Y hace un rato de ser la más reina Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Quiero quererte jamás Porque mi amor no se dispensa por lo que es Antes de ti yo ya tenía otro ser Y te dije que te quiero es porque siempre te deseé No quererte jamás Porque mi amor le pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Eso dulce hoy quiero que me entiendas bien Que no te creas de quien te diga a querer Que no te creas de quien te diga a querer Pasé en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispensa por lo que es Porque mi amor no se dispensa por lo que es Antes de ti yo ya tenía otro ser Si te dije que te quiero es porque siempre te deseé Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispensa por lo que es Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer ¡Suscríbete! Cada vez que caiga tarde, empecé a llorar de río, recordando a los besitos que nos dimos en el río, con su boquita de plato, me decía, tengo frío. Desde que la vi venir, he sentido una pasión, desde que la vi venir, le dije a mi corazón, que bonita, fielesita, para darte otro beso. La mujer es una pera, que en el árbol se madura, y el hombre se desespera, por gozar de su hermosura, el hombre desesperado, y ella se cae de madura. La mujer es como el niño, que se coja y tira el pan, haciéndole cariñito, lo recoge en mi de mar, yo te de seguir amando, si me tienes voluntad. Querer una no es ninguna, querer dos es falsedad, Querer tres, en el tres, en el cuatro, es gracia que Dios me da, yo te de seguir amando, si me tienes voluntad. Ya con esta me despido, te tocando una rosita, aquí se acaban cantando, versos de la piedecita, yo te de seguir amando, porque eres mujer bonita. Y seguimos, 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 una cosa bonita que ocurre para nuevos ustedes, el Marecha Ventolero, presente nuevamente en la comunidad de Piedra Pinta. Muchas gracias por la invitación y por su preferencia. Hoy me reclamaron por venir a ver, y si no quieres que vuelva por aquí jamás, mientras de aquí vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar. Quien van a asustarte para que te dejes, pero nunca nadie lo podrá lograr, si es fácil que quieras yo estaré presente, cerca de tu casa para planificar. A mi no me asustan tipos leguas largas, que solo presumen para apantallar, yo soy de los hombres que no teme nada, y aunque esté perdido no me sé rajar. Si tus pretendientes quieren que me mueras, yo te lo aseguro que los burlaré, yo seré tu dueño aunque no lo quieras, y a mí se atraviesa y te lo quitaré. Fallarás sin falta, aquí estaré presente, ya sabes la hora no me quedes mal, de lo que te dije no tengas pendiente, solo Dios la vida me puede quitar. A mi no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen para apantallar, yo soy de los hombres que no teme nada, y aunque esté perdido no me sé rajar. ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! Con todos, todos, todos ustedes. Venimos la primera vez desde 2022. En la cancha municipal, y posteriormente iremos a terminar nuestra presentación, nuestra presentación, aquí en la salvada casa de esta comunidad de piedra pinta, en la iglesia de esta bonita comunidad, porque estamos muy contentos, muy agradecidos por las decisiones que nos han invitado el santo patrono, para estarlos acompañando nuevamente por el tercer año consecutivo. Así que bueno muchachos, vámonos con esto que se llama, la luz de sus ojos, ahí está pues para todos los aquí presentes, y mandamos un saludo para Filipas, no el santo, Filipas. Un, 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 un. Ahí está, les saluda a nuestros amigos de Mariachi Aventurero, y vámonos con el presente que dice así. Así. ... Yo no puedo olvidar de ti, yo no puedo, el amor que te pediste a una vez, me he quedado en mi ser, hasta dentro de mi alma. Y aunque pase mi casa en los años, con más yo te quiero, no puedo. Porque tú me enseñaste a ver, como nunca lo hice yo, que tristeza me daba esta vez, y me olvidaste. Cada vez que te encuentro, Prani, ya me eres romante. ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas que aboran, como me enamoran. Hoy te vine a buscar porque me aguantaba. Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada. Hoy te vine a buscar porque tuve la luz ojo. De poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos. Ahora compañeros, ¡Basta los bonitos amigos! Hoy te vine a buscar porque ella me abandaba. En las ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve la luz De poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos De Talapilla, ahí está pues, Talapilla, municipio de Markelia Dicen para acá, municipio de Markelia Bueno, para él le damos el saludo, compadre Markelia Qué bonita, qué bonita ciudad, compadre Ciudad costera, qué hermosas playas Y sobre todo, qué bonitas mujeres, pero bueno Vámonos con esta bonita invita para todos ustedes Del señor Vicente Fernández, se llama La ley del monte Y si ya entramos por ahí, compadre ¡Sédale, bonito! Grabe en la peca de un maguey tu nombre Unido al mío, entrelazado Como una prueba de la ley del monte Que hayas subido enamorados Tú misma fuiste quien buscó la peca La más bonita, la más hermosa Y hasta dijiste que también grabará Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro edilio Las ventas hablan La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella meta Te imaginaste que si la veías Yo a ti sería como una flecha Y te olvidaba Y te olvidaba que el maguey Sabía lo que juraste En nuestra noche En nuestra noche Y que a su modo Maguey y Lebrona Vienen marcadas Con nuestros hombres Ahí quedó compadre Este bonito de vida para todos ustedes Y ya bueno pues Como el último temita Bueno el penúltimo Porque siempre dicen Que el último es cuando Ya nos echen la tierra encima Compadre Ahora sabes Como dice Que bonito de vida Nos pasamos a retirar De aquí en esta cancha municipal Y terminaremos Nuestra intervención Aquí en la sagrada casa De la comunidad De Piedra Pinta En la iglesia De esta bonita comunidad Nos estaremos despidiendo Del santo patrono Siempre agradeciéndole Por Por las bendiciones Que nos han colmado Alrededor de esos tres años Que hemos venido A enriquecer la fiesta Del segundo viernes De cuaresma En esta bonita comunidad Así que vámonos pues Con esta vida muchachos Pasaremos a recoger Nuestras cositas Y terminaremos Nuestra intervención En la iglesia Así que para los muchachos Vámonos con esto Que se llama De la siguiente manera Mi gusto Mi gusto es Compadre Estable bonito pues Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quitará Mi gusto es Mi gusto es Mi gusto es Pero jovencita Y aunque dé Seguir los pasos Hasta donde estés Y aunque me den De balazos No me queso No me queso No me queso Que acabo Y mi gusto es Y no me queso Y no me queso Que llegues tarde Yo te espero Chiquitita Pero chiquitita Y aunque dé Y aunque dé Seguir amando Mi gusto es Y aunque dé Y aunque dé Y aunque dé Y aunque dé Seguir los pasos Hasta donde estés Y aunque dé En tus brazos Ambasos Con pequeso Con pequeso Con pequeso Que acabo Y mi gusto es Y nos estaremos viendo próximamente Ojalá, ojalá y el Santo Patrón nos quiere Que también regresemos el próximo año Y mientras vamos a recoger nuestro equipo de audio Y terminaremos nuestra intervención Con unas melodías dedicadas Especialmente a la Santa Imagen Ya DJ en lo que nos avisa ya El comité organizador Un aplauso señoras y señores Un saludo con mucho respeto A su señor padre, mi amigo delegado Romeo Manzanares Y le mando también un saludo Si está por ahí presente ya déjase a Centro de Ruedo Y es que le un aplauso a los amigos Tenga un aplauso paisano Tenga un aplauso Véngase al Centro de Ruedo Amigo Romeo Véngase prese lado Véngase prese lado Por ahí me dieron Por ahí me conoce el papelito Véngase prese lado amigo Romeo Manzanares Gelasio Véngase al Centro de Ruedo Y cuando pase esta gran persona Quiero que el público Quiero que los amigos Me lo reciban como deben ser Venga un aplauso Señoras y señores Y ahora se viene nuestro amigo delegado Tenga un aplauso Señoras y señores Bienvenidos amores amigos Recibo un gran saludo Y le mando un saludo A su hijo Juvenal Y a su sobrino Oscar Amores amigos Hasta allá Hasta la Unión Americana Donde ellos Ellos están dándole duro y macizo Para que la gente aquí en el pueblo Se divierta bonito Que bonito Echenle un aplauso Los paisanos radicados ya En la Unión Americana Venga un aplauso Señoras y señores Y que el Señor de la Misericordia Siempre los bendiga Amores amigos Y los lleve siempre Por buen camino Y que bonito Que se acuerdan del pueblo Que bonito Que se acuerdan de la familia Que bonito Que se acuerdan de la gente De la tierra La tierra que los vivió en la tierra Vamos amores amigos Sin más preámbulo Pero ahí amigo delegado Unas palabras al público Adelante Vamos Mira Sabano Sore aunguri Trabajo re Barita aunguri Waki suge Sabano te Noye padre nari Nari Huat Nari norte Y un huwe Y un huwe Sore suge Nani o presentar Como Como Padre Como Sini Haniri Ohuwe Sabano No lo que es more Al respecto De la familia Y aunguri Sabano Waki Sabano te Noye Presentarme Aunguri Trabajo re Que Pero Con todo gusto Con todo Con todo ánimo No le Sabano te Rami Nari Aunguri No lo que es more A veces Aunguri Gracias Sabano Sabano Si No me Presentarme Aunguri Aunguri Huakiri Sabano Que Sabano Que Sabano Gracias Es Muchísimas Lo que vale Alguien sabe Venga el aplauso Señoras y señores Venga el aplauso Males amigos Miren nomás Que bonito es la tradición Y que bonito Que esa lengua No se pierda Males amigos Nosotros Pero bueno Venimos De la cosa Tica De Juchitán Males amigos Pero me gusta Tener amigos En la montaña Me gusta Tener amigos Aquí En la portada Baja Males amigos Y que bonito Es la tradición Vamos Y más Esperámonos Por ahí Señoras y señores Quiero mandar A traer A un ganadero Que ha hecho Las cosas bien A un ganadero Que lleva Por buen camino Esa tremenda ganadería Aquí está Rancho La Malica De Plasca Señor Nilo Hernández Venga Salcedo En la roda Y ya Eche el humo Aplauso Paisano Venga el aplauso Sí señores Ahí está Males amigos Su lava De Maíz Prieto Hoy se va a ganar Con todo Buenos toros Buenos clientes Amales amigos El espectáculo Va a estar bonito Pero La lista Quedó así De la siguiente Maldiga Señoras y señores Nos vamos a ir Uno a uno Poder a poder También te vamos a ir A un ganadero Amales amigos Onde está Rancho La Coquilita Véngase Al centro del ruedo Por ahí Representante De Rancho La Coquilita Véngase Al centro del ruedo Eche el humo Aplauso Señoras y señores Eche el humo Aplauso Al paisano Y nada más Bienvenido Compasorro Bienvenido Amales amigos El representante Rancho La Coquilita Y también Lleva un compromiso Pesado Bueno La lista Así quedó De la siguiente Maldiga Amales amigos La primera de la noche Se llama El Belcón ¿Dónde está San Dariego De la Costa Véngase al centro Del ruedo Primo Eche el humo Aplauso Sí señor Se está amarrando Nos vamos a la segunda Amales amigos Se llama El tostón De Rancho La Coquilita En el lado De Juchita Véngase al centro Del ruedo Primo Eche el humo Aplauso Aplauso Véngase Amor Y entonces Nos vamos A la tercera de la noche Amales amigos Se llama Rancho La Malvita Un tostón Llamado El Palomo Aquí está Comandante y jefe De esta tremenda Palomilla Malvorito De Aguasarca Eche el humo Aplauso Señoras y señores Irlas Elegante muchachos Bienvenidos amales amigos Nos vamos A la cuarta vuelta Un tostón De Rancho La Coquilita Aquí está Ese tostón Reconocido 50 sombras 50 sombras Aiga Viene El señor Cachorro De Santa María Venga Aplauso Paísano Venga Aplauso Sí señor Elegante Elegante El hombre Nos vamos A la monta Número 5 Rancho La Malvita Aquí está Dicen que no hay Quinto bueno Quinto bueno Venga Aplauso Nos vamos A la monta Número 6 Un toro Llamado El ataque Señor Duende De Oaxaca Venga Al centro De Ruedo Paísano Echale un aplauso Señoras y señores Irlas Amables amigos Aquí está Bienvenidos Duende Santiago Llano Grande La Banda Llamada Amables amigos Nos vamos A la monta Número 7 Se llaman Señor De la noche Príncipe De la costa Grandote Príncipe De la costa Al centro De Ruedo Primo Echale un aplauso Amables amigos Venga El aplauso Paísano Oiga Y cerramos Con broche De oro Un torazo Llamado Rey de Guerrero Aquí está El hombre Que hoy representa También esa hermosa Galería Alza Vete Jada Zorro Venga Aplauso Señoras y señores Venga Pauso Paísano Y más Vamos Príncipe Ingeniero De audio Con mi Periado De sentimiento Pedí para la oración Perí amables amigos Quiero pedirle al público A los hombres Que portan Perí un sombrero A los hombres Que portan Perí una gorra A los hombres Que portan Una tejana A los que somos Crientes Y somos Fieles católicos Esta oración No para ti Mis Parientes Jire Señor Aquí estoy hoy De rodilla Acordándome de ti Me has hecho un gran jinete Y Y me has hecho Me has hecho tan feliz Señor Simplemente te pido Que llegada la hora De nuestra última monta Donde nuestras piernas No soporten el jalodeo El chicoteo De aquel Y último reparo Que la gente La gente calle Como hasta ahora Señor Y tú me llames allá Allá Donde las tardes Serán de triunfo y gloria El agua cristalina Como Como el cristal Que hoy Hoy me reflejas En tu mirada Y tú me digas Pasa Pasa hijo mío Que tu boleto De entrada Al reino de Dios Alguien vino Y ya lo pagó En el nombre ese De Dios Amén 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 Suéltame La sierra Mi sonido Aquí comenzamos Oigan Fuerte Gatanero Fuerte Gilete Felicidades Tierra Pinta Y déjenos Que viva El Señor De la Bisericordia Venga Abrazo Venga Abrazo Venga Abrazo Vamos A veces Ellos ya estaban De acuerdo De que matarán A causa De que matarán A causa A causa De que matarán A causa De que matarán Venga Venga De que matarán El oriceno Y borrán Pante acabas De papacito El oriceno Y borrán Pante acabas De papacito ¿Por qué matarán El oriceno y borrán Las luces Y las mesas Para la potencia Algo De reo Para la potencia Para la familia Pacho Podrés Un domingo 6 de agosto, un triste caso pasó En el paso de la canoa, Agustín Rojas de la canoa A Silvestre se llevó Al paso de la canoa, a Silvestre se llevó Agustín Rojas y Silvestre, los dos se sabían sus bañas Pasaban el río nadando y se iban a por pantallas Pasaban el río nadando y se iban a por pantallas Cuando vengan de regreso, las cañas se hacían pedazos Agustín venía en el agua, cuando aportó los balazos A los primeros balazos que le tiraban a él Pasaban el río nadando y se iban a por pantallas A los primeros balazos que se iban a por pantallas A Dios les contaré Y de las cosas que han pasado A los primeros balazos que se iban a por pantallas Y esta es la rega de los Soles La balazos que se iban a por pantallas Seguimos con la pasión A los primeros balazos que se iban a por pantallas A los primeros balazos que se iban a por pantallas Y de las cosas que se iban a por pantallas Según los baños Fue el muerto. Vuelve al señor delegado. Ahí el saludo del viejo hombre. Voy a matarlo a los frías. Saludos a mi Compa Juvetal. Hasta la lluvia cava, disto. Listo amables amigos, señoras y señores. Ahí le encontramos el saludo para mi Compa Margarito. A mi Compa Margarito. A toda la fuerza deliciaca. A los amigos de la Kerala que a ella. Qué churada. Qué churada, verguello. ¡Y nuestro resto de bailes! Llega la tortilla. ¡Oye! ¡Nosita! ¡Oye! ¡Nosita! ¡Oh, papá! ¡Se viene la primera! ¡Se viene la primera de la noche! ¡Se llama médico! ¡Aquí está Andariego de la Cosa! ¡Aquí está el médico de Rancho la Maldita adentro! ¡Aquí está! ¡Aquí está Rancho la Maldita! ¡Señor Dino! ¡Chinada! ¡Comenzamos paisanos! ¡Prepare cámaras celulares! ¡De oliva, señor de la misericordia! ¡Soy acá! ¡Aquí está un saludo a los amigos de Rancho! ¡Rancho de las Francas! ¡Señor Dino Juárez! ¡Y familia! ¡Uno más caiga! ¡Abre! ¡Bienvenidos! ¡Aquí está mal de salido! ¡Soy aquí! ¡Vamos a ver los paisanos! ¡Oye! ¡Señor Delegado! ¡Soy aquí! ¡Soy aquí! ¡Soy aquí! ¡Hey! ¡Es RB! ¡Ale, me informan que es el Grupo La Sablosura! ¡Ale, cantos! ¡Aquí fama y sabidinos, vamos a verlo, señoras y señores! ¡Aquí sal a ver al paisano listo! ¡Listo, listo, 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 listo allá! ¡Acómodándose lo visto, paisano! ¡Hallo! ¡Listo! ¡Se llama el bólico! ¡Aquí está Diego! ¡Listo! ¡Apa Diego de la Cofa! ¡Alega mi bota Romero! ¡Segedor delegado! ¡Saludito de la Vuelta! ¡Acomodándose de bonito! ¡Acomodándose de bonito! ¡Listo! ¡Listo Paisano! ¡Listo Paisano! ¡Aquí está ya! ¡El hombre arriba! ¡Vamos a verlo bonito! ¡Vamos a verlo bonito ya! ¡Acomodándosele! 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 ¡Listo Paisano! ¡Vuelta Paisano! ¡Aguajo! ¡Aguajo! ¡Listo Paisano! ¡Listo Paisano! ¡Listo! ¡Aguajo! ¡Listo Paisano! ¡Agu 이� jouran! ¡Ven crack! ¡Oh y es que el chulado rechó la Malinha Imaga! Que chula Que chula Amigos Una troca El cerro de cala hay que quitarlo de ahí En segunda por ahí mandamos el saludo Al amigo que está poniendo el audio Por ahí por eso les dije Mándeme por ahí la risa Pero bueno Por ahí no nadie me hizo el caso ¿Cómo toma el amigo que pone el audio? Alex Yael que está en la viola americana Ándale, mandamos el saludo también al amigo Alex Yael, venga el aplauso Señoras y señores, venga el aplauso Oiga, venga el aplauso Que bonito Por ahí, antes, disculpa, disculpa Por ahí, ingeniero, muy bueno Por ahí, disculpa, nadie me avisó Pero bueno, ahí está Por eso, si hay quien más Que vamos a buscar Mándeme por ahí en la risa Mándeme el papelito Vamos Quitamos el becerro Que está por ahí pegado A ver A ver, ingeniero Pon la música Un atrocecito, primo Vámonos Se llega la segunda Se llama el mozón Aquí está el gato De cruzita Vamos a verlo Vamos a verlo, primo Vamos a verlo, primo Vamos a verlo, paisano Vamos a verlo, vamos a verlo Vamos a verlo, paisano Vamos a verlo, paisano Diz ¡Suscríbete! 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 Papá, entra amigo. Papá, entra amigo. Se llama Nado. Se llama Nado. 3, 2, 1. ¡Voy a la vista! ¡Vuelta papá! Bien sentado el hombre. Enero, enero, enero de Cuchita. Ahí está. Veniré con el amigo. Mira, mira. He hecho una roca. Bien sentado el hombre. Se llama Costó. Se llama Costó. Mira que ha llegado el paisano. Es de Cuchita Guerrero. Ahí te va el saludo, compañero, en el Rey Chávez. Mira, no va. Ahí te va el saludo, mescarito. Ahí te va el saludo a toda la raza de Cuchita Guerrero. Bien sentado, amigo. El Nado, el Nado siendo lo suyo. Venga, 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 los corazones, ahí va. Bonita queda. Bonita queda del Nado. Ven, Cuchita Guerrero. ¡Chulada! ¡Chulada, los paisanos! ¡Ajúdenos, ayúdenos, 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 a las! ¡Acelgándose, no! ¡Acelgándose, no! ¡Acelgándose, no! ¡Acelgándose, no! ¡Acelgándose, no! ¡Se va a bajar! ¡Y cuando se va, que ya! ¡Quiero pedirle al cómico de pie! ¡Me regaló fuerte el aplauso! ¡Se va a bajar! ¡Se va a bajar, el Nado! ¡Ajúdenos, ayúdenos, ayúdenos, apoyo! ¡ apart único! ¡Apoyándose всё! ¡Apoyándose! ¡Apoyándose! ¡Ajúdenos! ¡Apoyándose! ¡Apoyándose viven! ¡Apoyándose, bilivin! ¡Apoyéntose! ¡Aste, muy inteligente, está muy lindos! ¿Sabes cómo este, ¿Sabes? ¡Apoyándose! ¡Apoyádose! ¡Adiós, se va a bajar el Nado y ya! ¡Adiós, ayúdenos, 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 ayúdenos! Andale, ayúdenme ya, amales, amigos, un hombre bien sentado, señoras y señores, que sabe, evito hacer lo suyo, ayúdenme, 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 alas, se va a despegar, despega la punta, vamos. A ver, alas, el aplauso, venga, el aplauso, venga, el aplauso, venga, ayúdenme, un poquito, el aplauso, señoras y señores, con el corrido de Amalexia, andale. Amalexia, andalexia, 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 andalexia. Aquí en el comandante jefe de esta tremenda colombia, viene Balorito y va, 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 el aplauso, venga, el aplauso, venga, el aplauso, venga, y se va a despegar, y va, el aplauso, venga, a que santa se llama Paromo Arrancho, a que santa Arrancho la Balmita, señorito. Rizzo, Rizzo, Paizano. Ya llevamos a toda la raza que rabadean Ya estamos pisando fuerte Y es la equivalente ¡Venga de planapuerto! ¡Ah! ¡Venga, compañero! ¡Venga, yo no brincaba Aplacando el audio ¡Venga, Nicolás, 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 Nicolás ¡Venga, Nicolás, 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 Nicolás! Si tienes dinero, no puedo ir ¿Cuánto es el nombre de San Diego? ¡Ahí! ¡Ada, señor Diego! ¡Vas a ir! Se llama el palomino Rancho La Maldita ¡Ahí está el señor Diego Hernández! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ver, Nicolás! Se llama Maturito Le hago cerca Como va a ir jefe Desarregando palomino ¡Ada! Los pequeños malditos El palomino ¡Vamos! 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 ¡Acomodato se lo toma! ¡Acomodato se lo toma! ¡Aquí va! ¡Risto Papá! ¡Que viva el señor de Ruiz de Italia! ¡Risto Balorigo! Oídos niños que están arriba de los hogares, bájense niños, ¿sabes? Y todos los niños que están cruzados, bájense niños, ¿sabes? Bájense niños que están arriba de los hogares, ¿sabes? Con querido brinche, todo se pega a tu lado y luego Castilla a los niños que están arriba, ¿sabes? Bájense, vamos Háganme caso niños Y si venga ahí su mamá asuma a y nos lleva la fuerza, dur- Jens caballeros, ¿sabes? A los niños que se van arriba, vamos Y los que están pegando los hogares, bájense, ¡bájense! ¡Bájense, bájense, bájense! ¡Déjense, bájense, bájense! ¡Se llama Palomo! ¡Se llama el Palomo, ahí va! Listo, preparado, el de fuego ¡Bájense, bájense, 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 bájense. ¡A ver qué es lo mismo, Jai! ¡A ver qué es lo mismo, Jai! ¡A ver qué es lo mismo, Jai! ¡A ver qué es lo mismo! ¡A ver! ¡Operación hermigi'義za! ¡¿Listo, Papán, no, amiho?! ¡Listo, Papán, no, amiho?! ¡Ajomodándoselo! ¡Ajomodándoselo! Ahí está, señoras y señores... 3, 2, 1... Ahí vas, vendiéndole calma al asunto... ...me entiende calma al asunto, vales, amigos...? Ahí está el hombre arriba yacia abajo, ¡Ahí está el hombre arriba a la vez que abajo, papá! ¡Vamos, a ver, reina! ¡Ahí está el hombre arriba! ¡Ahí está el hombre ¡Ahí está el hombre arriba ! ¡Ahí está el hombre arriba! ¡Adiós! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Fuerto, papá! ¡Bien sentado el hombre! ¡Vamos a vernos! ¡Se llama Balborito! ¡Vamos! ¡Lazo! ¡Lazo! ¡Vámonos, lazos! ¡Lazo al caporales! ¡Vámonos, repetimos! ¡Lazo, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos, brías, amables, amigos, señoras y señores! ¡Vengan a pronso! ¡Vengan a pronso! ¡Vengan a pronso! ¡Se llama Balborito! ¡Se llama Balborito! ¡Se llama Balborito! ¡Hay que poner por ahí pilas nomás! ¡Vengan a pasar! ¡Hay que poner dos pilas por ahí! ¡Cabrales! ¡Sabe, toro! ¡Caído! ¡Nos vamos ya! ¡Con la monta número 4! ¡Sigue las 50 sombras! ¡Cachorro de Santa María! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Porque ya nos vamos! ¡Se pasa rotindo! ¡Bailazo! ¡Eso! ¡Posito! ¡Vámonos! 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 ¡Posito! El cielo te va por pecho, jamás el sol por tu hija Dos brazos pa' mantenerte, un beso pa' tu vida Recorre y dile a tus padres a ver quién da más por su hija Ay, corazón bandolero, me lucha ya cuando quieras Y por esa pobre amiga fina, que avanzarás cuando quieras Y yo no te... Mataron a Marcelino, por no saberse santear Siendo un hombre peligroso, que le gustaba matar Recha del 10 de septiembre, varios amigos tomaban Tomándose su cerveza, su dinero disfrutaban Y a cada momentito, las infos no la sonaban A las 5 de la tarde, este caso sucedió Marcelino, victoria, anachilario mató Marcelino, victoria, sin dárselo a comprender Que la llevaba perdida Sin dárselo a comprender, que la llevaba perdida Ahí te dice Nicolás, mostrándose muy sereno Marcelino, ya se va, compadre, ¿cómo le haremos? Marcelino, ya se va, compadre, ¿cómo le haremos? Marcelino, ya se va, compadre, ¿cómo le haremos? Aurelio le contestó, no te preocupes carajo Ahorita voy a la casa y verán los resultados Por repente no le hacemos nada si se cruza el otro lado Aurelio llegó a su casa con el alma destrozada Y se le pegó detrás sin ningún teco de nada Sabía que Marcelino era un gallo de tampada Y entonces me llevo del vino a ver lo que sucedía Albert Cabrera, su hermano, a Marcelino seguía Albert Cabrera, su hermano, a Marcelino seguía ¡Sale! ¡Vamos! ¡Oh, bueno! ¡Genial! ¡Oh, regálame por ir el suenecito! ¡Vámonos! 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 ¡Parisado! ¡Se llama Cincuenta Focas, ahí está! ¡Se llama el Cincuenta Focas, amales, amigo! ¡Arrancha! ¡No es un kilitos! ¡Vámonos! ¡Ahí está, señor! ¡Camarro de Santa María llega! Y ya viene el aire y ya viene el aire más abrotito paisano Listo, papá, me gusta ese son de 5 Y luego mi compañero, rancho, la malípega, la masca Y primeramente Dios nos vemos en el 24 de abril Amigos, amores, amigos, en esa hermosísima plaza de práctica La sanitaria, amiguita, chulada Saludamos a los amigos de Rancho Gacalem, el 5 Domingo El 5 Domingo Juárez y la familia 3, que le den saludo Acomodándose, acomodándose en el Chorro Domingo Acomodándose en el Chorro Domingo Se llama 50 sombras Todo eso, todo eso, paisano, eso, paisano Ahí estamos, amigos, vamos a ver Vamos a ver, señoras y señores Señor delegado, mi copa Romeo, el avanzado Señor Romeo, manzanares, el avanzado, señor delegado ¡Vamos, paisano! ¡Fuego, Issa! ¡Fuerto, papá! ¡Fuerto, papá! ¡Fuerto, papá! ¡Fuerto, papá! ¡Fuerto, papá! ¡Fuerto, papá! ¡Cachorro, bien sentado! ¡Fuego, ayudo! ¡Se va! ¡Yonde, los paisano! ¡Se lo quitó Jesús Medito! ¡Vamos! ¡Asegúrenme bien el zorbo! ¡Asegúrenme bien el zorbo! ¡Echen otro brazo! ¡Asegúrenme bien el zorbo! ¡Vamos, hijos! ¡Vamos a tener que mandar por ahí a un curso de los tamborables de ingenieros ¡Póngale música, señoras y señores! ¡Póngale música, nos vamos! ¡Se viene el tremendo consellito! ¡Se viene el niño leer la cruz! ¡Vamos, música! ¡Excelente! ¡No te preocupes, carajo! Ahorita voy a la casa y me hace todo desbumpado porque no le hace postado si se puso al otro lado ahora lo llevo a su casa con el alma destrozada y se le pegó de brazo sin ningún temor de nada dispare a ti ¡Suscríbete, Marcelino! ¡Se te ha llorado de zapada! Entonces quiero un despido a ver lo que sucedía al ver que abrigo su olor De un palazo de escopeta, robando el joven delfino De un palazo de escopeta, robando el joven delfino Cuando cayó Marcelino, se fueron un brazo de Daniel Quien se encontraba rendido, sin poderse defender No eran engañonados, con número 16 Entonces sí, se dan bien, con palabras verdaderas Como ustedes no peleo, háganme a mí lo que quieran Como ustedes no peleo, háganme a mí lo que quieran Su madre casi llorando, él dice a sus hijos Ya no maten a la mierda Era Domingo Rodríguez, que es lo nuevo de atrás Ha repegado a los gordos, para podernos matar Ha repegado a los gordos, para podernos matar Entonces sí, se dan bien, que esta escopeta no falla Ningún mando a los Hernández, no hay que dejar que se vayan Estas escopeta no falla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sepárenmelo! ¡Vamos! ¡Ayúdelo, ayúdelo! ¡Ayúdelo, ayúdelo! ¡Ayúdelo, ayúdelo, ayúdelo! ¡Ya lo llevabas, mi niño, hijo! ¡Vamos! ¡Prepárese, Roddy de Guajaca! ¡Señor de la Pancha, de Luz de Sabota! ¡Ven, prepárate, príncipe de la costa! ¡Y cierra tus zorros! ¡Y nos vamos a bailar, soy ingeniero de audio! ¡Váyanle poniendo corrido! ¡Vamos, dos, tres! ¡A México! ¡Vamos! ¡Y este corrido! ¡Se lo vamos a dedicar a mi amigo! Ya me voy a despedir Me deben de disculpar Me encontraron a dos muertos Era el hijo y el papá Ya se murió el comisario Muchos lo recordarán ¡Vamos! Y esta es la nueva de Cancruca fromca ¡Nos saludamos! ¡A los Enonio García y Amigos! ¡Allá en las Mesa Guerreras! PAUL Y a cantar un barrio, a tu hijo, a tu presente Cuatro convenzo de palacio A los billetes, vamos Marquen el suenecito por ahí, que no hizo Vamos, papá, meluces, amor ¡Meluces, amor, papá, y salvo! ¡Muy a mi hijo, no hay calor! ¡Muy a mi hijo, no hay calor! ¡Listo, papá, y salvo! ¡Ahí está preparando la ganancia! ¡Bonito, bonito, 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 paisano! ¡Audiosistema del Sinsapé! ¡Abre el fondo, Margarito! ¡Abre el fondo, Margarito! ¡Abre el fondo, Margarito! ¡Abre el fondo, Margarito! ¡Ahorita, señoras y señores! ¡El saco Juan, también, me agarró toda la fuerza comicíaca! ¡Qué chulada! ¡Chulada, Margarito! ¡Señor, adelante! ¡Ahí está el duende, Aiga! ¡Ah, campasia purísima, paisano! ¡Acomodando, Selebotito! ¡Ya listo, pistà! ¡Vamos! ¡Venga! ¡La última plegaria! ¡Aquí está! ¡Se llama! ¡Tada más! ¡Y ahora vemos! ¡Deberto Pache! ¡Listo! ¡Listo! ¡Pensado! ¡Arrancho de la mitad! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Ahorra! ¡Listo! ¡Ahorra! ¡Listo! ¡Listo! ¡Sí llama la Pache! ¡Ahí están mal los anillos! ¡De Curza la bota! ¡De Curza esta bota! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Listo papá! ¡Órale Guarantino! ¡Arrancho! ¡Acomodándose de bonito! ¡Ajá! ¡Acomodándose de bonito! ¡Ajá! ¡Juria Paisalón! ¡Juria Paisalón! ¡Juria Paisalón! ¡Bonito, piedra, pinta y ganchola! ¡Años y años! ¡Abre! ¡Aremos! ¡Aremos! ¡Como yo aipta la derecha! ¡Es decir, bro! ¡Al碁, de cepillo! ¡Alplomón alviagote rigón! ¡Alpomón alviagote rigón! ¡Gracias! 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 ¡Ayúdenlo, paisanos! ¡Ayúdenlo, oiga! Le ganó la confierta, amantes amigos. ¡Vámonos! ¡Se llama Pache! ¡Se llama Pache acá! ¡Ah! ¡Hálgame Dios, amantes amigos! ¡Se llama la Pache! ¡Se llama el tremendo Pache, amantes amigos! ¡Rancho, la maldita! Mandamos el saludo para mi copa, el Chobo, la raza de potrerillos, para ella, para mi copa, Ángel Paulino, que nos ve desde el... ¿Tremisiones en vivo, por ahí? ¿Hay una transmisión en vivo? ¿Hay una transmisión en vivo? Por ahí, repórteme, ¿quién está transmisiendo en vivo? Mandamos el saludo para mi copa, Ángel Paulino, allá, Cervejito, Pensilvania, en la Unión Americana. ¡Colpa, chavos! ¡André! ¡André! ¿Quién está transmisiendo en vivo? ¡Está transmisiendo en vivo! ¡Firmación de Cantón! ¡Ándale, mi brother! ¡Firmación de Cantón! Mandamos el saludo allá para mi copa, Juvenal Manzanares, también. Está mi copa, viendo la transmisión de mi copa, Juvenal Manzanares, mi copa, Óscar Manzanares. Le mandamos el saludo hasta la Unión Americana, aquí desde Tierra Pista. Bien de la Monta, número 7. Se llama Señor de la Noche. ¡Decirme de la Cosa, amor! Vamos a bailar Algo que está perro, algo que toda la gente brinca. Haremos un punto de juego, el ritmo de esta canción. Nos revolvemos con el corazón. Ya está con el ritmo, está morada. La magia santiago, hay que imitada. La noche se mueve, nos ponemos el tiempo. Ya es un pepazo, es pasito, pero... Y vamos a bailar Algo que está perro, que toda la gente brinca. La emoción se mueve muy rico, cuando te saca un poquito, nuevo del ritmo de tu corazón. Ya está con el ritmo de esta canción. La magia santiago, hay que imitada. Hoy que se mueve, nos ponemos el tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Aló, se llama Señor de la noche. Gracias a compa Oscar Manzanares, gracias a su señor padre, nuestro amigo el delegado Romeo Manzanares, gracias a mi compa Anilio Hernández Rancho la Maldita por haber recibido el contacto, amables amigos. Gracias, señoras y señores. Viene la última monta. Yo no es la monta, no le digo Dios, sino hasta la próxima. Gracias, amables amigos. Viene la última monta, hija, que viva el Señor de la Misericordia. Venga la plaza, amables amigos. La última monta y nos vamos al baile. Gracias, señoras y señores. Recibo un cordial saludo de su amigo inferior, el pueblo de Cochitán. Gracias. Gracias a los amigos paisanos allá en el Día Dominicano, a mi compa Juvenal Manzanares y Oscar Manzanares. Un saludo a mi compa Anilio, a Zapotevillo, allá en Pensilvania. ¡Adiós! 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 ¡Razas! ¡Póngale música! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡La última monta! ¡Adiós! 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 ¡ También por el M1 la buscí, sin olvidar la pistola de lo interior Angelito mando atrás el M1, hay un copia al interior Hay un copia al interior, hay un copia al interior, ya le pago Este lindo, pero con comprensión bueno, la verdad del video está poniendo claro Y lo quiero deshacer de mucho bueno Y es la última y los vamos a los brazos y las gracias Gracias piedra pinta vermelos, gracias señor de la misericordia Los votos que venimos manejando llevamos a los chavitos Y esto con la familia, gracias Gracias a los hombres, amigos y señores Vos flores, cuchistando en el cañón Y nuestra próxima, gracias amigo Delegado Romeo Manzanares, gracias A mi compa, Soledad Manzanares, allá en la Unión Americana Gracias a mi compa, Oscar Manzanares Los amigos, a la Unión Americana, allá en la Unión Americana Gracias amigos, a los cuadritos de audio Gracias a todos amigos, gracias Gracias a su compañero Gracias a su compañero Y lo hermano de rancho, una bonita, gracias Gracias a Roder, gracias Allá vamos a hablar para los amigos de San Luis de la Flan Que están viendo las transmisiones de vivo A mi compa 27, ¿Ever? ¡Ole! Allá va mi compa 27 viendo las transmisiones de vivo A mi compa, el cabo, mi compa Ángel Maurito Los amigos, seguían en el fronterillo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!